El día de hoy te voy a pasar un consejo muy rápido, muy fácil, muy simple y basado en lo que le pasó a mi amigo Charlie Express hace un rato Es normal que cuando la gente está operando en time frames cortos time frames de 5 minutos o de 1 minuto de repente pueda perder la dimensión del tamaño de los movimientos y de repente una vela que realmente no es importante una vela que sube o baja 5 pips, 10 pips no es una vela así considerable de repente genera la impresión de que ha habido un gran movimiento sobre todo si en el periodo previo había habido muy poca actividad muy poco movimiento en ese instrumento Una forma para evitar que este tipo de desubicación te suceda es tener un punto de referencia y la mejor forma de tener un buen punto de referencia es por ejemplo activando, si tu sistema de gráficos lo permite el Ask Price también en la pantalla normalmente todos los sistemas de gráficos muestran el precio bid el precio de oferta en el momento del precio actual marca una línea indicando cuál es el nivel del precio actual si tú le pides que además agregue y muestre el precio Ask viendo la diferencia o la separación que hay entre estas dos líneas puedes ubicarte más o menos, tener una referencia visual rápida de cuánto es lo que equivale un movimiento por ejemplo, si tu instrumento que estás observando es el Eurodólar y tu broker normalmente maneja un spread de 2 pips cuando tú veas que hay un movimiento que es más o menos de 3 veces la distancia entre el bid y el Ask pues significa que tienes un movimiento en esa vela de 6 pips es decir, no es un movimiento relativamente fuerte aunque es un movimiento interesante cuando tú veas que hay un movimiento que genera que la distancia entre el bid y el Ask se vuelva muy pequeño ahí sí, estás teniendo un movimiento extraordinariamente amplio cuando tú veas que un día la separación entre el bid y el Ask por ejemplo, en la gráfica es muy amplia implica que el día en el que estás viendo ese instrumento pues se ha movido muy poco hay muy poca actividad en lo que va de las velas que puedes ver en el cacho de gráfica que tienes puesto para mirar dentro de la pantalla y por lo tanto implica que hay poca actividad y tendrás que tener cuidado de meterte al mercado porque a lo mejor el spread ya te sale demasiado caro para el tipo de operativa que pretendes hacer es decir, el rango que estabas tú esperando comerte en el precio si vas por alguna meta de Fibonacci o alguna meta de figura técnica pues a lo mejor agregándole al riesgo lo que es el spread hace que la relación de riesgo-beneficio no suene tan interesante todo este tipo de cosas lo puedes lograr tan fácilmente como simplemente pedirle en las propiedades del gráfico normalmente es donde se encuentra si es MetaTrader con el botón contrario sobre la gráfica en la opción última que es de propiedades y en la pestaña que aparece no la de los colores sino la pestaña de Common ahí simplemente selecciona el Show Ask Line si está en inglés o muestra el precio de compra que podría ser, ¿no? el precio o el precio de demanda el precio Ask y con eso podrás ver ambas líneas al mismo tiempo y de esa manera podrás tener una guía visual de qué tan amplio es un movimiento dependiendo de lo que se mueva el precio en comparación con la distancia entre esas dos líneas gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en Punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros